Si mi madre me viera ahora mismo... Bueno, lo vería normal porque ella me conoce, pero... Vamos allá. Buenos días muchos, ¿qué tal? Estoy en Mejorada del Campo. Un pueblito de Madrid que sería uno más de no ser porque un hombre, justo gallego, lleva construyendo una catedral con sus propias manos desde hace casi 60 años. Hoy vamos a conocer un poco mejor esta curiosa historia y, por supuesto, vamos a visitar la catedral. Justo gallego era un hombre que nació en este pueblo en los años 20, 1925 creo recordar. Era agricultor y, bueno, tenía una gran, gran, gran fe en su interior, así que se convirtió a monje. Estuvo como 8 años hasta que cogió una neumonía. No, tuberculosis. Bueno, algo del pulmón. La historia es que el hombre estuvo al borde de la muerte y le prometió a la virgen que si le salvaba le iba a construir una catedral con sus propias manos. Y lo flipante del tema es que eso es lo que lleva haciendo durante más de 60 años. ¡Flipante! Vamos a ver la catedral, a ver si la encontramos y la vemos. Vale, muchos, vais a flipar en colores. Ya veréis qué pasada. Madre mía, qué pasada. O sea, ojalá se pueda entrar, por favor. Está cerrado, tío. Pues madre mía, menuda palizinha me he dado para venir hasta aquí. Y está cerrado, o sea... ¡Joder! Vale, soy su normal. Hay otra entrada y está abierta. ¡Guau! Increíble. Vamos a asear por aquí un poco más. Lo que me parece flipante de esto es que justo tiene 95 años y sigue currando aquí. Sigue construyendo la catedral. Vamos a seguir explorando a ver qué encontramos por aquí. ¿Vamos a ir por aquí? A ver... ¿Hola? Lo que es... Asomarse, ¿eh? Apojona un poco bastante. ¡Guau! Qué puta pasada. O sea, qué burrada. Fijaos, con los ladrillos. Lo que leí por ahí en internet es que gran parte del material que se usó aquí es material donado de, por ejemplo, empresas de construcción cuando terminaba una obra o gente que donaba cosas que no necesitaba. Entonces, se ve, se ve. Mira, fijaos, por ejemplo, las baldosas del sur. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Mirad, los reyes de las cartas. Vale, pues resulta que aquí hay unos recortes de periódico donde se ve, durante estos 60 años, donde ha salido justo en las noticias. A ver, esto es chino. Inglés. Castellano. Mira, francés. Francés ahí. Inglés. Vamos, esto ha salido en periódicos de medio mundo. Una cosa curiosa es que cuentan que justo ha acabado su propia tumba, aquí, bajo el suelo de la catedral, y voy a adentrarme en las catacumbas, con la ayuda de mi linterna. Lumus. Vale, 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 vale. Me mola. Esto podría ser escena de película de terror. Si me pasa algo, decirle a todos mis mauchos que les quiero. Ahí está. La tumba de Don Justo. La tumba de Don Justo. Pues sí, estoy metido en una tumba. A ver, la verdad que no creo que legalmente esté permitido que alguien se entierre donde quiera, pero bueno, tratándose del caso este de la catedral, estaría bien, porque joder, por lo menos, tío, que esté enterrado en la obra que ha construido durante tanto tiempo. ¡Yo! ¡Qué guapo, tío! Joder, la verdad que veo esta clase de cosas y veo ganas de subir, ¿eh? O sea... Lo que pasa es que... Ay, no parece muy seguro, pero... Menos mal que ya soy un adulto y no... Y no me da por hacer esa clase de cosas. Una de las cosas que me parece más flipante del tema es que Justo no tiene ninguna clase de formación técnica. Empecé a construir una catedral, como si me pongo yo a reconstruir una catedral. O sea, el tío no era ni arquitecto, ni técnico, ni albañil, ni nada. Y, bueno, me parece un ejemplo perfecto de que si quieres puedes. O sea, el tío con sus huevos se puso a construir una catedral sin saber nada de construcción. Y, joder, la verdad que se ve resistente. O sea, no sé, ¿tú tocas? Y se ve guay. Por cierto, si sois de Madrid, línea 282. Acordaos, mejorada del campo, se llama el pueblo. Y... ¡Uh! Escalera secretas. Escalera secret. Joder. Supuestamente, lo que os contaba antes, el 98% de esta iglesia está hecha con materiales de reciclaje. Y aquí, en esta escalera, se ve muy bien. Fijaos en todos los ladrillos. Que la verdad es que acojona, porque están colocados un poco así al tumtún. Y es una torre bastante alta. 35 metros de alto tiene la catedral esta. Y 5.000 metros cuadrados de superficie. Para que veáis lo informado que estoy. Que lo he leído en Wikipedia. Y ya se terminan las escaleras. No hubo más. ¡Hale, hale! ¡Uh! ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Si mi madre me viera ahora mismo... Bueno, lo vería normal. Porque ya me conoce, pero... Vamos allá. Lo que falta por terminar de la iglesia, para que esté totalmente cubierta, es esta cúpula. Se ve que necesitan 40.000 euros para terminarla. Eh, what the fuck. Qué puto miedo. Mirad. Acojona. Esto acojona bastante. O sea... Es que no lo veis, pero el suelo... O sea, el suelo es... El suelo es una puta chapa. El suelo es una puta chapa. Y estoy caminando a 35 metros de altura. Hostia, eso es un nido de... De cigüeña. Es un nido de cigüeña. Qué guay. Mi tío Nando siempre dice que tengo un ángel de la guarda. Que es imposible. Que haciendo las cosas que he hecho, nunca me haya pasado nada. Confiemos en... En mi ángel de la guarda. ¡Uh! Qué acojone tú. Es que mira. O sea, es que mira, eh. Madre mía. Madre mía. Vale, esto mola todavía más. ¿Puedo subir? Sí, puedo subir. Vais a flipar. Si ya no estaba lo suficientemente alto, subamos un poco más. Venga. Ya. Se acaba... Se acaba la escalera. Pues muchos, muchas, ahora viene la parte reivindicativa del vídeo. Este sitio tan flipante que acabamos de visitar no ha recibido en sus casi 60 años de construcción. Ni un solo euro de las arcas públicas. Y lo peor es que aún así se promociona como lugar de interés turístico en algunas páginas de ayuntamientos de Madrid y cosas así. Me parece fatal. Otro asunto así polémico es que, claro, este sitio se empezó a construir hace 60 años. Justo era agricultor y monje. O sea que esta catedral no tiene ninguna clase de licencia de obra. ¿Qué pasa? Que en estos últimos años han intentado conseguir licencia para que el público pudiese visitar esto de una manera legal. ¿Cuál es el problema? Que ningún arquitecto se arriesga a decir que este sitio es seguro. Por lo tanto, lo más seguro es que cuando justo muera derrullan este edificio o prohíban su acceso o algo así. Es una pena. Y de hecho hay un change.org que os dejo en la descripción en el que podéis firmar que no derrullan este sitio cuando justo muera. Pues muchos dejamos nuestro donativo y concluye nuestra visita a la catedral de Don Justo. Yo no sé si la iglesia sigue haciendo santo a la gente, pero este hombre se lo merece sin duda. Pues nada, deciros a todos que os recomiendo encarecidamente la visita a esta catedral. Y más si sois de Madrid, que la tenéis aquí al lado. Y bueno, recordaros a todos que si os ha gustado el vídeo os suscribáis a mi canal, le deis al like y me sigáis apoyando como lo estáis haciendo hasta ahora. Muchas gracias y nos vemos.